¡Hola! Ya sabes lo que es un día. ¿Pesadillas? ¿Sabes lo fácil que fue entrar en tu mente? Necesitas sangre humana para emparejar el marcador. Hablé de fútbol. Muy pronto. De acuerdo, lo merecía. Solo quería contarte. Ya tienen al culpable. Al animal responsable de la muerte del maestro Tanner y los demás. ¿De qué estás hablando? Un león de montaña. Inmenso. Atacó a un cazador en la mañana. Está en las noticias. Gran bestia capturada. Todo bien en Mystic Falls. ¿Por qué cubres tu rastro? Decidí quedarme un rato. Me estoy divirtiendo mucho contigo y Elena. No la puedes tocar. La verbena protege su mente. Pero eso no es lo que quiero. Aunque no lo creas, hay chicas que no necesitan persuasión. Algunas no se resisten a... ...mi rostro, mi estilo, mi encanto... ...y mi enorme capacidad de escuchar a... ...Taylor Swift. Era un hallón barbatos. Qué mala onda. ...